Tratamos a las mejoras en la integración con Microsoft 365. La primera novedad a destacar es la creación de una guía de configuración de OneDrive. Con el segundo lanzamiento de versiones de 2022, que es el que nos ocupa, los administradores pueden determinar con facilidad qué características relacionadas con OneDrive están activadas para Business Central, de modo que las personas van a poder colaborar con documentos de la empresa y trabajar con otros archivos directamente desde el navegador y también desde Business Central. Concretamente, tenemos disponible esta guía de configuración para especificar en los siguientes pasos qué capacidades vamos a querer conectar con OneDrive. Otra mejora de integración con OneDrive hace referencia al hecho de la funcionalidad de editar en Excel, que ahora también va a ser compatible con OneDrive. Si habilitamos la característica del sistema, que sería esta segunda que tenemos aquí en el asistente, este segundo check, la acción de editar en Excel va a abrir el Excel para web y el archivo de Excel generado por Business Central se va a copiar automáticamente en nuestra carpeta de Business Central de OneDrive y luego se nos va a abrir en una nueva pestaña para que podamos trabajar con Excel, pero directamente desde el navegador sin tener que cambiar a la aplicación de escritorio. Además, tendréis disponible, dejadme que vayamos por aquí, esto nos lo puedo mostrar porque no lo tenemos configurado en esta demo, pero a vosotros os va a salir y es que cuando hacemos clic en compartir va a aparecer un tercer botón. Ahora mismo, como ya sabéis, tenemos el de compartir en Teams y el de copiar el link en el portapapeles para compartirlo allá donde queramos. Se nos va a abrir una tercera opción que es para compartir archivos mediante Outlook. Cuando utilicemos esta nueva opción de compartir en Outlook, nos va luego a abrir una ventana en la que vamos a poder crear el cuerpo del correo electrónico utilizando todas las funcionalidades de Outlook, es decir, formateando el texto, añadiendo otros adjuntos, insertando imágenes, tablas, destinatarios, en copia oculta, en copia... Además, por supuesto, que nos va a traer es el enlace directo a este registro. Y para reducir copias de un mismo archivo, cuando compartamos un documento directamente desde Business Central o cuando hacemos la opción de abrirlo en OneDrive, si este archivo, si existe ya un archivo que en este mismo nombre, Business Central nos va a preguntar si queremos abrir, si queremos reemplazarlo o suscribirlo o si queremos mantener ambos archivos en nuestra carpeta de OneDrive de Business Central.